Y hoy en Destino a Buenos Aires, la opinión de Ricardo Boente. Ricardo Boente, qué lindo, nos estamos encontrando en la FIT, en la Feria Internacional de Turismo. Sí, Oscar, buen día, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Qué bueno y qué oportuno poder conversar contigo, puesto que hace horas el sector que realmente representas ha recibido una noticia postergada desde hace muchos años. Y me estoy refiriendo, bueno, al decreto que firmó el presidente con el ministro de Turismo acerca de la exención del IVA al turista extranjero. ¿Qué reflexión te merece esto? Bueno, la verdad que era una medida esperada, obviamente, y muy reclamada por todo el sector desde hace muchísimos años. Muchos dirigentes y otros que no lo son han reclamado en cada oportunidad que han tenido la necesidad de tener herramientas que nos igualen fiscalmente a la región y que no sea una traba y un impedimento a la hora de salir a la hora de salir a promocionar el destino y de no ser competitivos, al menos en eso. Esperando, por supuesto, la reglamentación que haga la AFIP de ella, porque ahí tiene que estar bien contemplada la cadena de valor para que la aplicación de la exención sea un motor y un generador de nuevas oportunidades de negocio. Según tengo entendido yo, por lo que pude ver en el boletín oficial, solamente se refiere al alojamiento. Supongo que será una meta del sector tratar de reflexionar y hacer entender que toda la cadena de valor tiene que tener igual herramienta para que el atractivo sea sinceramente importante respecto de la región. Y sin olvidarnos también, ya que estamos hablando de temas impositivos y de costos, en definitiva, que tiene un turista al vacacionar, aquello que tanto insistimos hace muchos años en que aquellos pagos que efectúe el argentino, que vacaciona en el país, les sea posible deducirlos en su declaración de ganancias. A mí me tocó transmitir esto al entonces Ministro Lavaña, en aquel momento, cuando se nos ocurrió, de alguna manera, que era una herramienta que podía ser muy atractiva para los argentinos y para acrecentar justamente el hecho de que a la hora de elegir, vacacionar en un destino, no lo hagan solo por las bellezas o por aquello que se le ofrece, sino porque tenga también el beneplácito de un beneficio a la hora de pagar los impuestos. La exención está específica aplicada a la hotelería. ¿Considerás que verdaderamente va a ser una bisagra? Yo tengo alguna reflexión al respecto. Me parece que el impacto de marketing, para llamarlo de alguna forma, que esto genera, yo lo he visto reflejado, por ejemplo, en mi visita a la ABAP la semana pasada, o sea, esta semana, porque regresé ayer. Y muchos operadores de Brasil me consultaban al respecto de cuánto se iba a implementar, cómo era la norma, o sea que, más allá del significado económico, que era lo que vos me preguntabas, el hecho de que pregunten estratégicamente ya hace que se fijen en uno. Luego, si el beneficio no alcanza para el turista extranjero, habrá que insistir en toda la cadena de valor, como te mencionaba anteriormente, para que ese atractivo sea realmente comparable con otros destinos, o por lo menos que tenga la posibilidad de no pagar un tributo que en realidad no le correspondería. Contame un poquito en lo particular, el empresario hotelero, hoy en Buenos Aires, ¿cómo hace para afrontar la presión impositiva a nivel nacional, a nivel ciudad? La presión de impuestos que se van inventando día a día, ya sea Sadaí, etcétera, 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 con una ocupación en baja, ¿cómo hace para mantener la infraestructura? ¿Cómo hace para mantener los puestos de trabajo? ¿Cómo hace? Con mucho sacrificio y obviamente obedece al hecho de la vocación de servicio que tiene el empresario hotelero de la Ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente traemos pérdidas desde hace mucho tiempo atrás, más de dos años, pero bueno, nuestras locaciones no son móviles, y como tales hay que saber soportar los tiempos de vientos en contra, de grandes tempestades, y esperar que la situación mejore, que los gobernantes entiendan justamente aquello que venimos a hacer nosotros a la ciudad, que es servir, servir a nuestros pasajeros, servir a la comunidad en su conjunto, porque creamos valor, creamos familias que trabajan, que se educan a partir de nuestros impuestos, y que la ciudad mejore en función de todo aquello que tributamos, porque lo que tributamos tiene que ir a mejoras de nuestra ciudad, para ofrecer un mejor destino y una mejor convivencia a todos los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires. Es exagerada la presión tributaria, teniendo en cuenta que la hotelería, al igual que la gastronomía, son dos segmentos vitales de la economía de la ciudad. Yo creo que en una ciudad y en un país tan complejo como el nuestro, cada uno hace y aporta su cuota de sacrificio. Personalmente creo que aquello que nosotros aportamos es desmedido respecto de lo que otros aportan. Y también considero que hay oportunidades de negocio no contempladas dentro de la fiscalización, igual que nosotros, que se ampararon en esa situación para generar riqueza. Y esa riqueza solamente queda en el empresario y no se traslada al resto de la comunidad. Por eso, cuando algunos hablan de competencia desleal, en realidad a mí me gusta mencionar que son estructuras que en realidad no le sirven a la comunidad. Que es mucho más grave que ser un competidor desleal hacia mí. De la competencia me ocupo yo. De aquel que no genera riqueza a la comunidad se tiene que ocupar el gobierno. Se habla de que algunos índices están tenuemente mostrando indicadores positivos. ¿Lo ves así? ¿Estás percibiendo que la cosa quiere o desea empezar a moverse? ¿Sos optimista hacia el próximo año? Siempre soy positivo. Si me preguntás si veo un horizonte mejor, por supuesto que sí. ¿Tenés confianza? Tengo confianza en mi país. Y en mi gente y en mi ciudad. Soy absolutamente porteño. Viví toda mi vida acá. Tengo mis inversiones acá. Esencialmente y mayoritariamente. Y creo sinceramente que tenemos un país hermoso con muchísimas posibilidades y con gente con un talento descomunal, muchas personas inteligentes, muy inteligentes, que a veces no están en las dirigencias, que trabajan todos los días por hacer viable este negocio. Y que cada día estemos mejor. Por lo tanto, sí, ¿cómo no voy a ser optimista? Tengo cuatro hijos, si no, no los tendría. Muchas gracias. Gracias a vos.